Apple Vectra C, cuyo control de velocidad no funciona bien. Le damos al botón, a veces no va, a veces se desactiva solo. Control de velocidad, que se activa aquí en este mando que tiene aquí en la palanca. A veces la luz no se nos enciende. A veces tenemos que estar pulsando un rato para que se nos encienda. Sin embargo, este botón que baja la velocidad, el control de velocidad, sí que parece que funciona bien. Control de velocidad, a veces estamos circulando y se nos desactiva solo la velocidad. Y el de detrás, si pulsamos, el de detrás sí desactiva, es verdad que sí que desactiva. Se va el control de velocidad él solo. Creemos que es este mando que no funciona bien. Además, la palanca de intermitente, que es la misma, no funciona bien. Le damos y a veces no se queda, hay que darle bastante fuerte, no se mantiene. Pensamos que todo es debido a los contactos que tiene aquí en la palanca. Por lo que hemos visto en internet, en especial en el club del Apple Vectra, no pasa porque los contactos que hay aquí, pues no hacen buen contacto. Hay un mal contacto entre esta pieza y esos contactos que tenemos aquí. Entonces vamos a quitar esta maneta y vamos a intentar limpiar y colocar un poco mejor esos contactos. Vamos a desmontar la palanca sin estar la llave del contacto puesta. Tenemos aquí una llave Allen de 1,5. Retiramos un poco hacia atrás el plástico que la recubre. Y si miramos por la parte baja, vemos que hay ahí una hendidura, una ranura. Cogemos la llave Allen de 1,5. Tiene que ser una llave Allen un poquito larga. Abrimos aquí y por esa ranura que vemos ahí, vamos a meter la llave Allen. Metemos la llavecita. Vemos que encaja la ranura. La tenemos que empujar. Y una vez empujamos un poco más, tiramos de la palanca y ya se nos viene. Esto está en la parte inferior, hemos metido por aquí y al mismo tiempo tirándose a veces fuera y sale fácil. A lo mejor a cambiar la palanca entera que la venden en Aliexpress. Damos cuenta de que al darle hacia allí, pues se nos ha activado una luz. Entonces metemos así un poquito y bajamos así para que se apague dicha luz. Entonces, mucho problema es de los contactos que vemos ahí al fondo. Esos contactos que se ven ahí al fondo, con el tiempo, pasan a ser mal contacto. Lo que vamos a hacer, fijamos los contactos. Luego con un ganchito vamos a intentar traer esos contactos hacia nosotros. Por si con el tiempo se han ido desplazando, pues para traerlos de vuelta. Con un destornillador plano los vamos a lijar un poquito, por si tuvieran mal contacto. Y luego con un alambrito que hemos comprado aquí, los vamos a traer hacia nosotros. Hemos comprado en la ferretería y en la punta lo vamos a doblar para que tenga forma de gancho. Lo hemos doblado así y ahora vamos a meterlo por ahí. Los contactos los enganchamos y tiramos de ellos un poquito hacia nosotros. Eso ya vimos como se vino. Y vamos a intentar traerlos todos. Se echan hacia atrás con el tiempo y además se ensucian. Entonces los vamos a traer un poquito. Hemos cambiado un poco la punta a esto para que no sea tan... Se ven un poquito hacia nosotros, pero con cuidado de no romper. Queda uno que parece que está un poco metido. Tiramos así un poquito los contactos y ya parece que están más hacia nosotros. Aquí tenemos cuatro contactos e intentamos con cuidado traernos cuatro. Las metidos hacia nosotros y ahora con el ganchito, los hemos traído con cuidado de no romperlos, un poquito hacia nosotros. En la palanca vemos cuatro pistas que harán contacto con cuatro contactos. Con mucha suavidad, con el destornillador plano aquí, le dejamos un poquito por si aquí hiciera mal contacto también. Estos metales. Ya podemos volver a poner con esa ranura hacia abajo, con los contactos hacia atrás. En el sitio como iba. Así. Simplemente será empujar. Vale, empujamos. El plástico coincida en su sitio. Encendemos el contacto del coche. Y probamos los intermitentes. Que vemos que van bien. Probamos. Las luces largas. Bueno, pues tenemos que probar ahora el control de velocidad, a ver si ahora sí funciona. El intermitente va mucho mejor a simple vista. Funciona mucho mejor. Y vamos a ver el control de velocidad, pero el intermitente mucho mejor. Antes le costaba fijarse, se quitaba solo cuando no habíamos girado. Lo dejamos un poco de velocidad. El control de velocidad, que tenemos que ir a más de 60 por hora para poder activarlo. Bueno, ahora ya podemos probar. A ver si va. Y no va. Ahora va. He hecho eso, vemos que pulsamos al botón y se activa. Va muchísimo mejor que antes, simplemente haciendo eso. O sea que, bueno, muy recomendable. Si tenéis el problema de que eso se desactiva, que al hacer eso, pues el control de velocidad ya no se nos desactiva. Que antes se nos desactivaba. Lo único que ahora, cuando le pulsamos a subir velocidad aquí, pues se desactiva, no sube la velocidad. En nuestro caso nos vale que antes este botón subía la velocidad y el de detrás era el que desactivaba el control. Que si pulsamos al de detrás, si desactiva, es verdad que sí que desactiva. Nos vale. Lo activamos y queda activado. Ya no se desactiva y permanece estable. Y el botón de detrás, el que pulsamos por la parte de atrás, lo desactiva.